Activo para lo que escribo, cuando termino lo derribo y me siento vivo Pero me aturdo como esos perros en las fiestas cuando los fuegos Tapan el cielo y así pasan tantos abriles, cambian poco los acordes Pero de nada sirven Todo está bien aunque no quito mal, sigo regresa al que a veces no me puedo encontrar Todo está bien aunque no quito mal, sigo regresa al que a veces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!